Pochita, Puchis Puchis, ¿listo para pasar del quinto partido del torneo o vamos a hacer la selección mexicana? No, nosotros sí pasamos, estamos listos, veremos a un competidor hábil, cinco años de experiencia. ¿Tu nombre? Pamela. Pamela, ¿tu nombre? ¡Suscríbete al canal! Luego sus bots a mí son como champs, ¿ves? No mames, dificultó a toda una estrella su pinche bot. Sí, sí, sí. ¿Pero Felipe? ¡Ah, no mames, güey! ¡No, no mames! ¡Qué gol tan culero y tan cagado, güey! ¡Qué cagado, güey! ¡Tú está lleno! ¡Güey, no mames! El viento lo llevó para allá arriba al Felipe, no mames. ¡Ah, no mames! ¡Mi micrófono, güey! ¡Mi micrófono! Sí, sí, güey, tu micrófono. Yo hablé normal, güey. Yo hablé normal. No sé que ustedes escuchan o chequen sus audífonos. ¡No, güey! ¡Ya me voy, güey! ¡Ya me voy, güey! Y ahora sí nos va a meter al torneo. Vamos a ver si podemos anotar gol antes. ¡Ojo! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Desplante! ¡Mía! ¡Quítate! ¡Oh, te estoy diciendo, Mía! ¡Pinche mamada humana, güey! ¡No, güey! ¡No, ya me voy a meter al torneo! ¡No, ya me voy a meter al torneo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ganamos! ¡Ganamos por default! ¡Se salió mi compañero! ¡Se salió el feliz niño! ¡Entonces ganamos por default! ¡Tremendo nombre, güey! ¡Tremendo nombre! ¡Exacto! ¡Esa es! ¡Ahí es, hermano! ¡Papinga 3000, eh! ¡Ah, qué pedo! ¡Ese güey del medio es ganador de champs! ¡Sí, güey! ¡Ay, no! ¡No, mames! ¡Ay, no, güey! ¡No, mames! ¡Feliz mundo que nos trajiste, güey! ¡Dónde nos trajiste, güey! ¡Según yo, soy torneo de diamante, güey! ¡Pero no sé si me seguían a champs! ¡Oh, mames! ¡Champ, Felipe! ¡No te mames, güey! ¡Mierda, feo! ¡No más, sí, güey! ¡De pedo que nos trajiste, champs! ¡Esos güey es que nos van a mejorar una verguiza, güey! ¡Pero dura! ¡Ozvaldo, qué verga esperas para darle a, güey! ¡Espérame, güey! ¡Estaba teniendo un asunto de vida o muerte! ¡Espérame, güey! ¡Espérame, güey! ¡De qué, loco! ¡No, mames! ¡Le estaba rezando al de arriba, güey! ¡Para que no nos metiera en la verga! ¡No, mames! ¡Déjame, persino al revés! ¡A ver si sirve de algo! ¡Ey, no, mames, güey! ¡Vamos a ver, madre! ¡Venga, güey! ¡Portero, güey! ¡Sí, puede! ¡Ojo! ¡El Puyo Saldívar, güey! ¡Vas a ver! ¡No, pues ya valió, verga! ¡Mi portero no tiene brazos! ¡No, no la pudo controlar bien el tiro de Millar! ¡Gol de Monarca! ¡La soltó el Puyo! ¡La soltó Alfredo Saldívar! ¡El balón rebasa la línea! ¡No, pero tiene dos llantas, güey! ¡No, digo, cuatro! ¡No, mames, no te mames! ¡Vamos, güey! ¡Vámonos! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, no han pasado ni 10 segundos, güey! ¡En fin charra, quítate! ¡No, mames! ¡No, mames, no, mames! ¡What! Güey, según... Me dice gracias, güey, según yo la había sacado, loco. No, güey, es que... Me dijo... Me dijo buena y... Me dijo gracias a mí, güey. Ya vamos a empezar de tóxico, güey, ya. Nada, güey, nada, me dijo gracias a mí, güey. ¡Verdad, güey! ¡Pinche 10 segundos y ya no... ¡No, mames! ¡Ay, no te mames! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No, mames, güey! ¡No he pasado ni un minuto, güey! ¡O sea, no mames! ¡Espérate! ¡O sea! ¡Con todo respeto, carnalito! ¡Chingas a tu madre, güey! Después de, güey, cachún, cachún, rarra... ¡Voy yo a ese! ¡Se puede ese! ¡Oh! ¡Yo soy el polio Saldívar! Ok, ok, ok. Tranqui, tú confía en mí. Uf, ¿viste esa, Felipe? Soy pro player. ¡Le errori! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, mames, güey! ¡Ah, mames, ya, mames! ¡Pendejo, pendejo! ¡Andale! ¡Pocha! ¡No huevos! ¡No huevos! ¡Voy yo, voy yo! Este polio Saldívar sí tiene brazos. ¡Cámara, cámara! ¡Dicho de aquí! ¡Dicho de aquí, güey! ¡Vaya, vaya, güey! ¡Qué pedo! ¿Quién me empujó, hijos de su puta madre? ¡Para que fueras! ¡Pues ve tú, idiota! ¡No, es que yo no podía ver! ¡Centro, es buena, no, mames! ¡Me llamó a la pasacía para ir! ¡Oh, mames! ¡Es que tiro a la Zlatan y Brahimovic! ¡Centro! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey, perfecta! ¡No, mames! ¡Centro! ¡No, mames! ¡Centro, güey! ¡Cambio de equipo! ¡A huevo! ¡No, ya le iba a tirar! ¡A huevo! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡No, mames! ¡Será del torneo del Rocket! ¡Porque vamos perdiendo, güey! ¡No, mames! ¡No, le di! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, mames! ¡Quítate la venga, culero! ¿Quién se está atravesando, güey? ¡Os vaso! ¡Pollos, saliva! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡No tengas vista! ¡Dale! ¡Pocha, tú solo, güey! ¡No, güey! ¡Güey, champs no son! ¡Ay, Felipe! ¡Haz algo mejor, güey! ¡No, mames, güey! ¡Si ganamos! ¡No, güey! ¡Nada, mames! ¡Dale, sí se puede rematar! ¡Dale, pocha! ¡Pinche madre! ¡Pinche rama! ¡Ay, si sabes que te la puse, güey! ¡Oh, güey! ¿Qué me pusiste, loco? ¡Nomás te chocó! ¡No, mames! ¡Y estás ya la verga! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, mames! ¡Ponmela, güey! ¡Sáquenla, por favor! ¡Está dando ansiedad! ¡Sáquenla, güey! ¡¿Quién está?! ¡Uy, arquerazo, güey! ¡Arquerazo, güey! ¡Ay! ¡Sáquenla, güey! ¡Me dio, güey! ¡Uh! ¡No, sombrerito, padrino! ¡Ah, pobre, güey! ¡Ya! ¡Ya ahorita no tardan en salirse del partido! ¡Le hice un sombrerito! ¡Se fue humillado! ¡Chale, me humilló! ¡Ay, dribbling! ¡No, p***! ¡Felipe, no me vas a casar mi eye dribbling, güey! ¡Literal! ¡Ese güey iba a llegar, pues, a hacer... ¡Ya iba a ser mi eye dribbling! ¡Aerolinea Ryan, güey! ¡Puta madre! ¡Gigi, de qué... ¿Qué les dices? ¡Buena partida! ¡Deje de chuparles el pito a los rivales! ¡Puta madre! ¡Partido! ¡Por qué no hicieron ni madres! ¡Voy hicieron de champs, güey! ¡Portero, no tiene manos! ¡Ah, mames, güey! ¡Cuántos piches salvados, güey! ¡Ay, güey! ¡Tranqui! ¡Mira, tenemos segunda oportunidad, loco! ¡Tenemos segunda oportunidad! ¡Vamos a meterle una verguizos, palo! ¡Es que mis bots son los mejores! ¡Me acarrean, güey! ¡Me acarrean! ¡Hijo de papi! ¡Chico de papi, idiota! ¡Se llama, casi se llama simp, su bot! ¡Sí, soy un simp! ¡Andale! ¡Le gané el saque! ¡Le gané el saque! ¡Pinche! ¡Ponmela, pendejo! ¡Cállate! ¡Y mamamela! ¡No! ¡No! ¡Guy! ¡No! ¡Qué f***, güey! ¡Qué f***, güey! ¡Oh, chico! ¡Ya te habías escogido a los... ...al pinche Felipe, güey! ¡No, mames, pinche! ¡Cuál te dañe! ¡Sal! 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 ¡Mi salvada! ¡Salvada de f***, que f***, güey! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh, mames! ¡La acabe de ser un sombrerito de Felipe! ¡Oh! ¡Oh, mames! 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 ¡Han brillado al pro... ...disque pro player! ¡Es que yo no soy pro player! ¡Ya te haría dicho! ¡Eso dice, eso dice! Pero, mames... ...pro player... Güey, es que no soy pro player... ¡Andale! ¡Otro! ¡No, mames! ¡No, lato, pa! ¡Ay! ¡Oye, es que no soy pro player, soy diamante, güey! ¡Vamos a callar! ¡Vamos a callar! ¡Oh, fea de p***! ¡Crazamos! Creo que estos sí son de diamantes, los dos son campeones de diamantes, ¿no? ¡Ah, y traen coches! ¿Traes algo? ¡Mames! ¡Esos güeyes me dan más bien lo que los otros! ¡Ven! 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 ¡Traes coche bien culero y traen un chingo ese, güey! Güey, es que está bien parro en mi coche, güey! ¿Dónde, güey? ¡Pero con esos colores tan ojetes, güey! ¡Ven este chingo! ¡Vale! ¡Se pueden, güey! ¡Tenemos que pasar mínimo de un partido, güey! ¡Cinco minutos después! ¡Oh, mames! ¡Estoy bien pinqueado, güey! ¡Ven! ¡No! ¡No, ya! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No, mames! ¡Ah, güey! ¡Yo estaba volteado! No, no tenía... ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No! Pues, o sea, yo iba para el otro lado, pensé que iba a salir, pero le alcanzaron a dar. ¡Ay, pedo! Es lo que te vas a decir, güey. Esos güeyes me dan más miedo. Creo que traen más que los de hace rato. ¡Ay! No, Bando, tenías tiro ahí. ¡Güey! ¡Pues no tengo turbo! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Gol! 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 No boten, güey, no boten, no boten. ¡Gol! Todavía se puede, güey, no hay que rendirnos. ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Gol! 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 De la honra, wey, mínimo. De la honra. De la honra, aún hay tiempo. Tenemos dos minutos veinte, tenemos que meter el wey cada treinta segundos, wey, o cada cuarenta y cinco. O los tres en diez. Va, me parece. Oye, esto es aquí. Ojo, ojo. Y rebota, ojo, sí rebota. No. Ojo. Ojo. Wey, me movieron la portería ahí cuando le tiré, no mames. Ah, los turnos no están hechos como fue todo. Valemos madre, wey. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just alright, as we dance by the moonlight, can't you see, you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you.